Música Hola que tal están Androvolutions, bienvenidos a una nueva evolución de su canal Yo soy LuisCaba97 y en este video les traigo un épico sorteo de nada más y nada menos Redoble de tambor Que de un Super Drone amigos Por acá tenemos que hace un par de días, bueno hace 6 días en concreto Hice un review de un Super Drone, la verdad es que me gustó mucho este modelo Bueno y vi que les gustó a ustedes también, así que bueno ya les dije venimos con un sorteo por acá Bueno este sorteo se suponía que era, bueno es o era secreto Pero bueno yo quiero compartirles y bueno de esta manera que ustedes ya sepan que se pueden ganar un drone muy muy padre No les voy a decir el modelo exacto del que se va a sortear Para eso tienen que ir al enlace de aquí debajo en la descripción Va a mandarlos a esta aplicación de Gleam, ya saben ya la conocen Entonces bastante sencillo entran por acá y aquí están los requisitos amigos Quiero dejar en claro que este sorteo no es para ganar suscriptores, nada, nada de eso Simplemente que venimos apoyando, en este caso HosechTV fue el que me invitó Él es el organizador de este sorteo así que gracias de antemano Hosech por haberme invitado Y quiero decirles que en esta ocasión estamos trabajando para apoyar a algunas organizaciones Que se dedican a apoyar a algunas causas, a personas y bueno muchas cosas de este tipo Por eso es que bueno decidí participar porque se me hizo muy padre la dinámica amigos De que por medio de un sorteo podamos apoyar más a este tipo de instituciones Vamos a ver aquí que por ejemplo está Somosahora.ac Quiero decirles que también estas dos organizaciones, bueno esta por ejemplo es Humanos de Tampico Esta ciudad es donde yo nací, el estado de Tamaulipas Así que bueno, más dije que sí por el simple hecho de que puedo apoyar desde acá Desde Mérida, Yucatán, la ciudad donde ya actualmente vivo Bueno, poder ayudar a la ciudad donde nací, acá veremos también Tampico La verdad es que me pareció muy muy padre y bueno aquí estamos aportando nuestro granito de arena Quiero que vean más por acá, simplemente tendrían que darle aquí en más uno Y ya simplemente seguir aquí en Instagram a estas dos Y bueno acá entrar a este enlace Por acá amigos como les decía si quieren saber cuál es el modelo exacto del cuadricóptero o del dron Bueno simplemente tienen que dar por acá, esta es una entrada diaria, es una papeleta diaria Así que cuantas más veces hagan esto pues más posibilidades tendrán de ganar Pero bueno es únicamente lo que tienen que hacer, entrar aquí para poder saber de qué producto se trata Qué modelo del dron, así que bueno es todo lo que tienen que hacer Y ya por acá amigos sería seguirnos en redes sociales a RafaCuellar7 del canal AndroidRC A un servidor de Android Evolution y por acá seguir en Facebook a Dani Vaquero y a JosechTV Así que amigos es todo lo que tienen que hacer, quedan 7 días para poder participar Así que ese cuadricóptero puede ser totalmente tuyo amigo, gratis y bueno Nada más que decir amigos, espero que se animen a participar Ya saben es para apoyar a estas organizaciones que se dedican a hacer el bien a más personas O alguna causa en concreto Así que amigos de mi parte ha sido todo, espero que participen Nos vemos en la próxima evolución, en un rato subiré nuevo video Así que nos vemos en un rato, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!